La situación, estamos aquí en el lugar, estamos llegando, vamos a ver qué fue lo que pasó. Aquí pasó un incidente, vamos a investigar qué fue lo que pasó aquí. Hasta el momento tenemos una persona que está en el hospital. Vamos a ver cuál fue la situación, qué pasó. Más adelante le vamos a dar cualquier detalle, pero vamos a investigar primero. Interior y policía, concediendo a lo que es los establecimientos de expendio de vida alcohólica, lo que tenemos que esperar primero, la investigación de la policía y nuestra investigación, si arroja evidencia de que realmente fue dentro del negocio. Primero, déjame saber por qué. ¿Por qué yo quiero decir esto? Porque se está estableciendo que en los negocios no se permiten armas de fuego. Por tal, mira las consecuencias, ahora nosotros vamos a investigar, lo que arroja de aquí va a determinar si este establecimiento va a ser cerrado por un mínimo de tres meses. Eso lo van a determinar las autoridades del ministerio basado en las investigaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me lo dices, no me vayas! ¡No me lo paga! ¡Gracias!